Tres detenidos fue el resultado de un procedimiento llevado a cabo por carabineros que permitió sacar de circulación 119 paquetes de marigona paraguaya prensada, equivalente a 90 kilos de la droga. El hecho se registró a las 2.50 horas del pasado domingo, cuando un automóvil transitaba en contra del tráfico por calle Benavente, cuando fue sorprendido por personal policial, quienes quisieron hacer la correspondiente fiscalización, pero los ocupantes del vehículo huyeron del lugar por calle Pedromón, pero fueron interceptados en Antonio Tirado. Al efectuar una revisión, se registró el maletero del auto, en donde se encontraron 119 paquetes de mariguana paraguaya, uno de los mayores decomisos incautados en Ovalle en los últimos años. De inmediato fueron detenidos los traficantes identificados como Rodrigo Andrés Mondaca Corbalán y el mecánico argentino Héctor Rafael Ávila. Estos últimos reconocieron los hechos que se le imputaban y dieron información clave para conocer que la droga sería entregada en un domicilio de Santiago. Los detenidos señalaron que ellos solo trasladarían la droga por la que recibirían una suma de dinero. Tras los datos entregados, fue detenida una tercera persona en la comuna de La Cisterna, identificada como Ivón del Carmen Sarmiento Salgado. Hoy aproximadamente a las 2.40 de la madrugada, personal que efectuaba un patrullaje preventivo por la calle Benavente al llegar a Pedromón. Se percata que viene un vehículo contra el sentido del tránsito, proceden a su fiscalización, se da a la fuga, personal le logra dar alcance, le efectúan un control de identidad ambos al conductor y al acompañante. Resulta ser uno un ciudadano chileno y el otro un ciudadano argentino. Proceden a la revisión del vehículo y en el portamaleta, debajo de una ropa y unos bolsos que traían, se encontraron 119 paquetes de tipo ladrillo con marihuana prensada. Con esto estamos sacando del mercado 50.000 dosis y evitamos que llegue a las manos de los narcotraficantes de nuestro país 50 millones de pesos. Tras la formalización de los imputados, ambos quedaron en prisión preventiva durante los 100 días que durará la investigación para esclarecer lo sucedido, en tanto Ivón Sarmiento quedó en libertad, aunque con la medida cautelar de firma mensual. De esta forma concluye un proceso exitoso del personal policial que permitió sacar de circulación 90 kilos de marihuana prensada.